Hola, mi nombre es Eduardo Cardoza y voy a presentarles una canción que le compuse a mi padre. Esto se llama Siempre y espero les guste. Mucho que confesar, tal vez no he sido yo un tipo tan genial, mas debes aceptar que no lo he hecho tan mal porque lo he hecho por ti. Lo he hecho por mamá y he aprendido a vivir, teniendo que extrañar, teniendo que extrañar. Siempre tan cerca aunque estés lejos, siempre despacio y muy certero. Oh, han sido duros golpes viejo, siempre has sabido absorberlos. Y hoy quiero que tú sepas, que siempre he sido grande, que guardo tus consejos en mi mente y en el aire. Quiero que te des cuenta, eres tan importante. Y aunque mi voz se quiebra, la usaré para cantarte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay viejo, ¿cómo estás? Hoy quiero platicar. Hay mucho que decir, mucho que confesar. Hoy quiero platicar.